¡Hola a todos! Me habla Chihuahua y hoy tenemos una partida de Impossible Game Level Pack. ¡Soy malo! ¡Malísimo! Pero vamos a tratar de jugar esta cosa. A ver cómo me va. Por unos minutos, porque, vean, les voy a ser sinceros. Yo creo que este juego es algo más allá que mi generación. ¡No soy capaz de pasar ni mierda! ¡Vamos! ¡Ah! Entonces, para el que nunca haya visto de Impossible Game, esto es un indie game del Xbox Marketplace. ¡Uy, uy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy más lejos que nunca! ¡Ay, no! ¡Me maté! Uno usa este cuadrito anaranjado. ¡Fuck! Y tienes que evitar todos estos obstáculos de este angulito de mierda. ¡Ah! Ya este es el chihuahua de siempre. Y la recompensa, la recompensa es la música pichuda. La música más chiva. Porque si ustedes empiezan a acelerar, o sea, a pasar más y más y más allá del juego, entonces la música se empieza a poner chivísima. ¡Uy! ¡Fuck! Vamos a ver. ¡Cinco de...! ¡Mae! ¡Uy! ¿Qué es este? ¡Sakiri! ¡Sak, sak, sak! A ver... ¡Salta! ¡Salta! ¡Triangulito! ¡Salta! ¡Cuadrito! ¡Salta! ¡Ay, mae! ¡Puta! ¡Fue culpa de Killer! ¡Me distrajo! Vamos a ver... ¡Vamos! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mae! 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 Ok. Doble triangulito. Doble triangulito. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ok! 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 ¡Lo logro! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Mae! ¡Ya iba a empezar la música chiva! ¡Oh! Esto yo creo que... Esto es impasable. ¡Puta juego! Debería llamarse el Rage Quit Game. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos. Triangulitos, triangulitos, triangulitos. ¡Brinco! ¡Brinco! ¡Fuck! ¡Maldito! Ok. Y vamos. Perdón si les estoy reventando los típanos. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! Este se juega en el Xbox Live. ¡Mae! ¡Que seas tan... ¡Qué ju... Ok. No importa. Vamos. Que si Chihuahua se enoja, Chihuahua pierde. ¡Uy! ¡Puta! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué siempre brinca donde no es? Vamos. ¡Vamos! Maldito brinca, 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 brinca. Espera un momento. Brinca, brinca. ¡Puta! ¡Otra vez, Mae! Es que... Pierdo. Sigo con el mismo mierda de ritmo. A ver... Y si uno deja presionado... Vean. Este juego se juega con un solo botón. Nada más se presiona el botón A. Ok. Ahora sí. Ahora sí ya pasé. ¡Web, Mae! No. ¡Aaah! ¿Quién se le ocurrió esta tortura? Esto es una tortura. Que ni siquiera cuesta mucho dinero. Es un juego independiente. Es casi gratis. Lo hacen al propio. Yo creo que este debe ser la... ¡Uy! 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 ¡Puta! Esto debe ser el motivo de un montón de suicidios en el mundo. Y todo el mundo... ¡Web, Mae! Me cago en la... Vamos. Ok. Brinca. Brinca. Ok. Perfecto. Voy bien. Voy bien. Y lo puedo pasar. Yo creo que hay cierta edad que uno ya no debería tener para jugar esto. Como que si pasas de los 30 años no juegues el puto impasivo. Ok. A ver... ¡Damn it! ¡Vamos, brinquitos! ¡Vamos! 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 ¡Que lo paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hue, puta! ¡Vamos! 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 Brinco estos. Tengo cuidado con el doble. Tengo cuidado con este doble. Aquí viene otro doble que siempre me mata. ¡Imposible game! ¡Imposible game! ¡No odio el impossible game! ¡Damn it! Ah, y si se preguntan yo siempre canto cuando juego. Por eso, si les parece que estoy cantando... Disculpen. Ah, bueno, y como dice Alexis, también hago... ¡Hue, puta! ¡Vamos, cuadrito! Anaranjado, desgraciado. ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! ¿Qué? Debería llamarse The Rage Quitting Game. ¿A quién se le ocurrió esta tortura? Todo es culpa de Blinzor. Un amigo mío que me hizo descargar esta mierda. ¡Qué juego frustrante! ¿A quién se le ocurrió? ¡Mae! ¡Ah! ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién? Ok, ok, tranquilo, ya me ca... ¡Hue, puta! Ok, vamos. ¡Vamos! Pero, ¿por qué no... ¿Por qué no brincas, cuadrito de mierda? ¿Por qué no brincas cuando te estripo el puto botón? ¡Mae! Es que también hay como una cosa ahí como que... No reacciona exactamente cuando uno le dice que brinque. ¡Vamos! ¡Puedo, yo puedo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Uy, ahora sí! ¡Hue, puta! ¡No, Smiley! ¡Qué pedazo de... ¡Auxilio, gente! ¡Estoy atrapado en este lugar y no puedo salir! Y lo peor de todo es que este... ¡Mae! Es que debería callarme. Me callo mejor, ya no les hablo más. ¡Vamos! ¡Vamos, chihuahua! ¡Vamos! 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 ¡Hue, puta! Y tengo la música ya clavada en mi cabeza. También puedo poner un modo práctica, pero el modo práctica es todo game. ¡No tiene la música chiva! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Pero, mae! ¡Iba bien! ¡¿Qué putas pasó ahí?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cuadrito! ¡Impossible game de mierda! ¡Alguien, por favor, dispáreme en la cabeza! ¡Aaah! ¡Qué odio! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Esta es una tortura videojuegica! ¡Vamos! ¡Y pasa un avión! ¡El avión! ¡El avión me distrae! ¡No! ¡Ay, my God! ¡Ya no paso ni el primer puto triangulito! ¡Ay! Ok, vamos, vamos. Ok, ya, no importa, me te concentro. ¿Seré hecho solamente yo cuando uno juega esta mierda de marea? ¡No, mae! ¡Jueputa, yo sabía! No. Vamos. ¿Será posible que ya llevo casi 40 intentos de mierda? O sea, ¿cuántas veces voy a tratar esto? ¡Oh, my God! ¡No puede ser! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, no! ¡Maldito! Ok. Un triangulito, dos triangulitos, tres triangulitos. Dos, cuatro, tengo... ¡No! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta veces de tratar! ¡No, my! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta porquería? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se ha estado en playo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, estoy a punto de Rage Quit, damn it. Alguien va a tener que enseñarme cómo puta se juega esto. Yo he visto a Ricky Number Five jugando en su canal y lo hace súper bien. Lo hace verse fácil. ¡Putas! ¡Uy, vamos! ¡No! ¡Maldito! Ok, la última vez. ¡Ya, ya me harté! ¡La última vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La última! ¡Brinca los putos triangulitos! ¡Los putos triangulitos! ¡Los putos triangulitos! ¡Los voy a brincar! ¡Uy! ¡Vamos a brincar los putos... ¡No! ¡Maldito! Ok, la última vez. Esta era de prueba. Ok, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, chihuahua! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡El Rage Quitting Game! ¡Rage Quitting Game! ¡Estoy a punto de tirar el control por la ventana! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Maldito! ¡Ya, se acabó! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Maldito! Si les gustó el like, favoritos. ¡Si les gustó el like! ¡Y hasta la próxima vez! ¡Adiós!